Comienzo diciendo y enviándole un mensaje al régimen, les conviene a todos, sí, les conviene a todos los que se sientan en Miraflores, a uno por uno le conviene. ¿Y a qué me refiero con esto? A que con las declaraciones del mundo, con lo que le ha preguntado, ha quedado algo muy claro, y es que el mundo va detrás, es de sacar al país junto a María Corina, María Corina y el mundo, adelante. Adelante, aquí sí, hemos vivido 25 años de la peor gestión, el saqueo más grande, la revolución bolivariana, que solo trajo hambre y miseria, sí, hay muchas cosas, señores, pero en estos momentos, como yo explicaba, Maduro se tiene que ir. Y como en algún momento le preguntaron a María Corina, que si Maduro no quería entregar lo que todos sabemos, bueno, los uniformados, la FAM, que dicen estar a la disposición, deberían hacer lo necesario en ese momento, ¿no? y que es hacer valer la decisión, hacer valer la decisión, señoras y señores, y es aquí lo que yo vivo diciendo. Aún faltan, y algo que me llama la atención y es lo que quiero que aclaremos es, María Corina está preocupada, sí, no está tranquila, y ustedes saben por qué María Corina no está tranquila. No porque tenga apenas un 80% de respaldo nacional, nacional, y no hablemos del respaldo internacional que es prácticamente internacionalmente el 95%, sí, como para darle un margen al régimen. Pero ahí, en esto que les estoy diciendo, señores, MCM, María Corina no está tranquila, porque le falta aún el 20%, y por eso te lo decía al principio, entérate por qué. Porque es que lo que dice el mundo, lo que dice María Corina es unificar a un país, unificar el pensamiento. Todos sabemos que las bases del chavismo no están con Maduro, perdieron la calle, cualquier persona de los barrios, cualquier persona en Caracas, no están con Maduro. Allá arriba, donde en algún momento tuvieron todo el poder popular, el poder popular ahorita se le fue entregado a María Corina, algo que ellos saben y por eso es que los números no les dan. Y eso es lo que debemos entender. Sigo diciendo, los ojos del mundo observan con asombro lo que es este movimiento político que encabeza MCM junto al mundo, que solo se puede comparar en algún momento con lo que hizo en el 98 la mortalidad galáctica, y eso es lo que más les ardua al régimen. Eso es lo que más hace saltar a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, a Delsi, a Silita. Para historiadores y políticos, la líder opositora, inhabilitada por miedo de Nicolás, de Jorge, porque los números nunca les dieron, para el 28 de julio encabeza hoy un movimiento, un músculo político, nacional, como en su día sucedió con un determinado líder, en cualquiera del mundo. Palabras mayores. Ella es la esperanza, ella es el camino hacia la democracia y reestructuración del país, junto a Dios, junto al mundo y junto a los venezolanos, que creemos que no es el 28 de julio, es después del 28 de julio, que viene el cambio para el país, y una Venezuela democrática. Por eso, cuando ella dijo esto, yo entendí lo que quería decir. Y es el mismo diálogo del mundo, que no está contenta, no está tranquila, hasta no tener el 100%. ¿Saben por qué? Porque ese 20% no está ahí con Maduro porque quieran, porque ya no tienen otra alternativa. El llamado es a que dejen el miedo. Enfrente a esta revolución que se cree todopoderosa, Bolíbanana, tras un cuarto de siglo en el Palacio de Miraflores, que todos sabemos que no fue como debía darse, cuenta con el respaldo de los uniformados bolíbananos, de los uniformados revolucionarios, pero no de todos, a que hay negociaciones. Y un grupito, obviamente como me escribían, es que la mayoría de la seguridad de Nicolás son cubanos, si es que no el 100%. Hay que entender esto porque, incluso, a pesar de todo esto, vamos a ver grandes cambios. Y el anhelo de un país es más que clave y más que evidente. Pero yo les digo, en estos momentos, que el régimen de Nicolás no vive su mejor momento, todo lo contrario. Está pasando, mejor dicho, está viviendo la peor parte, ¿sí? Es un momento histórico que no está a favor del régimen, para darme a entender mejor. Sin apoyo popular, obviamente un descontento nacional, un fracaso económico y social, y en medio de una situación que cada vez se escala, por el del falco de más de 23 mil millones de dólares, que para nadie es un secreto, que solo mostraron unas cuantas fotos de la ISAM y ya volvió a desaparecer del escenario. Ya no está en el escenario. Y eso hay que entenderlo. Todo esto es lo que quiere dar a entender María Corina, el mundo. La transición democrática nos conviene a todos, incluso a Nicolás Maduro, incluso a Delsi, a Silita, a Jorge, incluso a Diosdado Cabello le conviene. Esa transición que se tiene que dar, les ayuda a ellos. Porque María Corina no solo es la esperanza, sino representa lo que hizo en algún momento la morta de la galáctica, con las bases más vulnerables, pobres de la sociedad, por colocarlo en ese término. No me gusta. Pero de igual manera, representa una gran esperanza y un gran reconocimiento internacional. Es la candidata, no de los países que dice Nicolás, es la candidata de Venezuela, la que escogió mi país Venezuela. El cambio le sirve a Nicolás. Las últimas imágenes han hablado más que mil palabras. Porque lo digo, él ver a Nicolás llegar y pasar rápido, corriendo, para que no lo vean, ni lo detallen, y él saludando, creyendo que el pueblo lo está saludando, y le está gritando, manda el agua, manda el gas, manda gasolina, Nicolás. Eso es pasar pena. Eso es, eso es, señores y señores, lo que significa la revolución bolivariana, para que lo conozcamos de esa manera. Y es por eso que yo le sigo diciendo, a Maduro le conviene, a Maduro le sirve que llegue el mundo junto a María Corina. Porque lo que ellos están demostrando es algo que el régimen nunca ha tenido, integridad y palabra, y usted opina. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte, estarmos familia, unirse. La frase del momento, la frase del día, propicia para estas horas, dice de la siguiente manera. Sabes que cuando hay cambios, es porque esos cambios te traen cosas positivas. Hay cambios que traen cosas buenas. Una vez escuchaba a una amiga, un amigo, no me acuerdo bien ahorita, que decía, los cambios son buenos. Pero la visión de ver que sea bueno, es una visión que depende de nosotros. Qué tan bueno lo veas, qué tan positivo veas ese cambio. Para ahora mismo, decir, qué cambio tan bueno. O qué pasó en ese cambio, para que te refieras a que es tan bueno. Eso, eso es algo que te lo quería compartir a estas horas del día. Suscríbete, un abrazo y hasta una próxima.